Buenas tardes, Randy, a los televidentes y radio oyentes. Realmente, viendo ese video, nos damos cuenta, y bueno, así lo hemos compartido con los directores provinciales de educación, que son muchas las iniciativas que han tenido nuestros maestros para ayudar a sus estudiantes. Y eso nosotros tenemos que escribirlo, tenemos que realmente conocer todas esas ideas, porque no es posible todas pasarlas por la televisión, pero sí en cada territorio. Y además son cosas que después se pueden aplicar. Como mencionaste al inicio, informaré sobre las acciones realizadas y además las que acometeremos en la nueva etapa. Yo quiero además reconocer una vez más, lo he hecho en las mesas redondas anteriores, que las recomendaciones e insatisfacciones que nos llegan diariamente por parte de los padres, los estudiantes, los profesores, los maestros, realmente nos han permitido perfeccionar constantemente la labor que está desarrollando el Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué ha pasado? Como me preguntaste, a partir del día 27 de abril, nosotros a partir del 27 de abril, que bueno, lo declaramos como una segunda etapa, una segunda etapa, se desarrollaron los repasos para los estudiantes que se preparan para presentarse a las pruebas de ingreso de educación superior con una nueva concepción, porque bueno, informamos que el día 23 de abril culminaron las teleclases que habitualmente estamos acostumbrados y por lo tanto, a partir del 27 nosotros comenzamos con estos repasos, estos repasos con nuevas características, a partir de que se desarrollaron en vivo y además se planificaron a partir de conocer los contenidos con mayores dificultades, la frecuencia de errores, pero también algo muy importante fue la comunicación que mantuvieron los estudiantes con los profesores a través de los teléfonos, de las direcciones de correo que en esa propia mesa redonda nosotros informamos. Y realmente ha existido una amplia comunicación por parte de los estudiantes, eso ha permitido realmente atender las necesidades que tienen nuestros estudiantes que se preparan para los exámenes de ingreso. También, bueno, desarrollamos en esta etapa cuatro turnos de clases para noveno grado, fue una incorporación que hicimos a partir de las solicitudes de los padres, de los propios estudiantes, noveno grado en las asignaturas matemáticas, español, historia de Cuba y además física y química alternando. Se amplió a una hora las actividades televisivas, que bueno, eran media hora, a una hora las actividades televisivas de las asignaturas matemáticas, español e historia de décimo y onceno grado y además, bueno, primero y segundo año de la enseñanza técnica y profesional. En la educación técnica y profesional, que es una educación muy compleja, porque la educación técnica y profesional tiene más de 100 especialidades entre el técnico medio y el obrero calificado, más de mil disciplinas, por lo tanto, realmente no fue posible darle cobertura, ¿no?, o desarrollar actividades televisivas para todas, pero de todos modos se realizaron espacios que daban respuesta a muchas de las especialidades. Nosotros, además, en el caso de la formación pedagógica, nosotros iniciamos con cuatro espacios televisivos y a partir del 27 de abril lo llevamos a 10 espacios televisivos dando respuesta también a la culminación de estudios de los que se gradúan este año, a los que se forman como profesores de secundaria básica y técnica y profesional, las didácticas para el tercer año y bueno, se mantienen esos espacios. Además, fueron incluidas cuatro asignaturas para los que se forman como profesores de educación física, el caso de las EPEF, y para los estudiantes de las escuelas de arte también varias asignaturas, que eso ha tenido una importante repercusión en el caso de los estudiantes que se preparan en este tipo de centro. Ahora, teniendo en cuenta las actividades evaluativas concebidas para cada asignatura que se desarrollarán una vez reiniciado el curso escolar 2019-2020, nosotros dedicamos varios espacios para orientar los trabajos prácticos y seminarios integradores. Incluso fueron espacios dedicados nada más que a esto con el objetivo de que el estudiante pudiera copiar las tareas que se estaban orientando y después, bueno, se retransmitieron. También, bueno, por otra parte, el Ministerio de Comunicaciones mantiene las descargas de la actudita de los materiales educativos del portal CUBEDUCA, la puesta en práctica de una APK para dispositivos móviles que fue elaborada por la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación que facilita también la descarga de las actividades docentes televisivas. A veces hay algunas insatisfacciones que no pueden realmente bajar todas esas clases televisivas. También es que las redes se han ido ejecutando y que no solo los cubanos, nosotros también tenemos el control de muchos países, de estudiantes de muchos países que realmente están también accediendo a CUBEDUCA. Incluso hemos mantenido intercambios con ministros de países del área y ellos conocen lo que CUBEDUCA está haciendo y también es decir que eso ha contribuido a que las redes a veces se congestionen y no sea posible hacerlo. Ahora, en el caso del funcionamiento de los círculos infantiles, la Ministra de Trabajo hablaba, nosotros en ningún momento hemos cerrado los círculos infantiles. Ayer me llegó un correo donde me decía que los círculos infantiles habían cerrado. No, los círculos infantiles no han cerrado. Nosotros mantenemos funcionando aproximadamente el 30% de los círculos infantiles. Hubo una etapa donde teníamos todos los círculos abiertos, círculos donde no asistían los niños, asistía un niño, dos niños, y a partir de incluso la protección salarial que se le aprobó a las madres que tienen niños en círculos infantiles, realmente la asistencia disminuyó. Pero hemos mantenido más de 300 círculos funcionando. Incluso en esta última semana la asistencia de los niños a los círculos infantiles se ha ido incrementando en algunas provincias, sobre todo en las provincias orientales, en las provincias que tienen en estos momentos una situación más estable con la situación de la pandemia. Y nosotros, bueno, mantenemos esos círculos y además una atención buena, no hemos tenido quejas de cómo transcurre la vida del niño en el círculo infantil. Y se mantienen con las medidas de higiene. Y se mantienen las medidas de higiene, incluso salud pública los visita, y se mantiene una enfermera todo el día. Es decir, que realmente hay un control y no hemos tenido ninguna situación. Bueno, nosotros también hemos trabajado en la elaboración de resoluciones que legalmente ampara todos los cambios que hemos hecho en el sistema de evaluación, las modificaciones a los planes educativos y de estudio, la continuidad de estudio, el otorgamiento de círculos infantiles, la formación pedagógica, porque al realizar cambios en estos documentos que están refrendados por una resolución, naturalmente, al producirse cambios en el contenido de los mismos, también tenemos que elaborar nuevas resoluciones. Y estas resoluciones nosotros las hemos consultado con las direcciones provinciales de educación, con la organización del pionero José Martí, con la Unión de Jóvenes Comunistas, con la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, con nuestros sindicatos. Es decir, que también hemos sometido estos cambios, estas adecuaciones que se han hecho a la valoración de todas estas organizaciones que trabajan con nosotros de manera permanente y, por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta porque son muy importantes los aportes que ellos hacen. Por lo tanto, en estos dos meses realmente se han desarrollado actividades docentes televisivas para todos los niveles educativos, porque incluso cuando iniciamos el día 30 de marzo no incluimos la primera infancia y después a partir de la solicitud de los padres incluimos un turno el lunes y otro el viernes para la primera infancia que está dirigida más bien a los padres. Y bueno, como resaltaba la Ministra de Trabajo, bueno, todas estas actividades han contado con intérpretes de lengua de señas que además eso ha sido muy bien acogido por la familia cubana y sobre todo por los que tienen algún niño con esta situación. Ahora, el Ministerio de Educación mantiene diariamente y además realiza una evaluación y en las videoconferencias que dos veces a la semana realizamos con los directores provinciales de educación hacemos una evaluación de todos los criterios que nos llegan, los comentarios, las insatisfacciones, las felicitaciones, porque también hay un reconocimiento a la labor que realizamos. Y eso es decir que en la mesa anterior participaron activamente encabezados por ustedes los directivos del Ministerio de las provincias respondiendo opiniones, preguntas de la mesa redonda anterior recibimos más de 300 opiniones. Bueno, en estos momentos los criterios de la población más recurrente son la forma de evaluación escolar sobre todo relacionada con los seminarios y trabajos prácticos integradores, la continuidad de estudios de los que terminan en el noveno grado, el proceso de otorgamiento de círculos infantiles, los actos de graduación, las vacaciones, preocupaciones con el hacinamiento una vez que reiniciemos la situación, bueno, los estudiantes que están becados, es decir, los centros internos y también cuándo reiniciará el curso escolar. Es una preocupación constante. Ahora, nosotros, yo voy a dar respuesta de manera muy concreta a estas inquietudes. Bueno, nosotros vamos a explicar más adelante cómo se han habilitado algunos espacios para dar respuesta a los padres y a los estudiantes sobre las inquietudes relacionadas con la evaluación escolar. Pero además, yo quiero exhortar a que las vean porque nosotros hemos tenido muchos espacios además de la mesa redonda, hemos tenido muchos espacios en la televisión, tres, cuatro espacios a la semana donde se explican todas las insatisfacciones. Se van explicando por enseñanza. Sí, se van explicando, sin embargo, nos llegan todavía algunas preguntas que uno dice, bueno, no ha visto ningún espacio, no ha visto la mesa redonda, no ha tenido acceso a ninguna de las informaciones, por lo tanto, exhortamos a que esto se visualice. Ahora, yo quiero también reiterar la orientación con relación a la continuidad de estudio de los estudiantes que terminan en noveno grado. Desde el inicio dijimos que una vez reiniciado el curso comenzará el proceso de continuidad de estudio de los alumnos que culminan la secundaria básica, respetando todos los pasos, todos los derechos que tienen los padres y los estudiantes. Se divulgará el escalafón, las plazas que han sido asignadas a cada centro, los estudiantes llenarán sus boletas con las 10 opciones, se hará el otorgamiento y además los padres y los estudiantes tendrán el derecho de reclamar si no están de acuerdo con el número en el escalafón o el lugar en el escalafón que ocupa su hijo o el otorgamiento. Es decir, todo eso se va a hacer desde la primera semana en que reinicie el curso escolar 2019-2020. Lo mismo ocurrirá con el otorgamiento de los círculos infantiles, con las adaptaciones que quedaron pendientes al entrar en esta situación de pandemia. La población debe entender que nosotros en estos momentos no podemos empezar a divulgar plazas, escalafón porque estaríamos incumpliendo con las medidas. Nosotros no podemos convocar a los estudiantes, a los padres, aglomeración en las escuelas. Por lo tanto, ese es un proceso que no va a tener ninguna dificultad y cumplirá con todos los pasos establecidos. En el momento que sea posible se hará con toda la claridad y transparencia que se hace. Porque hay padres que van a la escuela, llaman a los directores, están realmente muy preocupados y nosotros les pedimos que tengan confianza que el Ministerio de Educación va a cumplir con todos estos procesos como se han diseñado. Ahora, en relación con los actos de graduación, nosotros sabemos que es un momento muy importante en la vida de los estudiantes del cual no podemos privarlo, por lo que se desarrollarán cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias una vez culminado el curso escolar de 19-20, el que se gradúa de sexto, de noveno, de preuniversitario, el de la escuela pedagógica, de enseñanza técnica y se realizarán acorde al momento y a las medidas que debemos cumplir. en relación a las vacaciones nuestro presidente ha indicado que deben ser disfrutadas por estudiantes y trabajadores porque en estos momentos están en las escuelas, están en las casas, están al lado cumpliendo las medidas pero bueno, eso no son vacaciones, no se está disfrutando, además están constantemente viendo las actividades televisivas, realizando tareas, etc. Por lo tanto, eso se va a permitir y se va a planificar. También hay algunos criterios en relación a los centros internos, al hacinamiento, que es verdad, realmente tienen razón y es lógico la preocupación. Nosotros, antes de parar el curso escolar, ya teníamos un levantamiento de la cantidad de grupos docentes en el país, en todos los niveles educativos donde hay hacinamiento, es decir, aulas que no son muy amplias y tienen una cantidad de estudiantes por encima de lo que permitido. Y también, en el caso de los centros internos, nosotros tenemos centros internos con muchos estudiantes como son los IPVC, las escuelas pedagógicas, centros que tienen carácter provincial. Bueno, realmente el ministerio no se ha detenido un momento en decir, no ha dejado de pensar y de buscar soluciones qué vamos a hacer cuando reinicie el curso. Y en estas videoconferencias que realizamos con los directores provinciales, chequeamos permanentemente todos los pasos que se están dando en las provincias, en los municipios y cómo se están dando solución a esta situación. Incluso, tenemos indicadas las medidas de salud pública para cada momento y naturalmente el ministerio tiene que cumplir con esto. Ahora, con una preocupación permanente también de la población es el reinicio del curso escolar 2019-2020. Que incluso nos llega un correo, bueno, dicen que va a empezar... ¿Dónde empieza? Un compañero me hizo un correo y me decía, Ministra, yo necesito que sinceramente usted me diga cuándo inicie el curso escolar. Y entonces, bueno, realmente yo voy a decir lo siguiente, teniendo en cuenta el comportamiento de la situación epidemiológica, la necesidad de seguir evolucionando hacia un estado cada vez más favorable y la prioridad que para nosotros tienen nuestros estudiantes es aconsejable reiniciar las actividades docentes en las instituciones educacionales a partir del mes de septiembre. Es decir, que nosotros, yo hablo de las actividades en las escuelas porque nosotros no hemos dejado de desarrollar actividades docentes a través de las vías que estamos utilizando, la televisión, teleclase, actividades docentes televisivas, etc. Es decir, que esa es la información que yo puedo dar hasta el momento. Ese es.